Que le ha añadido ese rompimiento explosivo hacia el canasto, falla otro rebote de Devon a Larry que tiene el espacio, tiene el tiempo, suelta de 3, ahí va eso, el triple que no falla como a las baterías Interstate. 8.52, restando de la primera mitad, dominando de 5 los vaqueros allá en el rancho vaquero, en el Rubén Rodríguez, el canasto de Larry Ayuso, restando 11 en el reloj ofensivo, Sosa la cierra, Larry recibe, tiene su espacio en el intento de 3, ahí va eso. Sino que pasa firme a los tiradores, despegando nuevamente de 10 como quien no quiere la cosa, el intento, gancho incómodo y el canasto para Gerard Devon. Y pierde de vista a Ricky Meléndez. Recibiendo Sosa, atacando Sosa, tremendo tapón, se convierte en pase para Larry que suelta de 3, ahí va eso. Bayamón domina a los indios, 85 por 74. Allá cayó el telón y fueron los vaqueros los que se apuntan la victoria, el canasto para Eugene Fox.